Y vamos a hablar de la siguiente puerta. Acabamos de terminar la puerta de los caballos, que fue terrible, creo que a todos los cayó un poco esa puerta, de ser gente enojona, de ser gente airada. Y no solamente hablé de esta puerta aquí, sino que cuando el lunes, allá en el centro, di cabala y envidia, y nos dimos cuenta que el enojo, cuando ya se pierde la razón, es envidia. Y la envidia es el pecado mayor humano, humano, en el hombre. Cuando uno se enoja de una manera y pierde todo, se hace envidioso uno, porque está tan enojado por alguien que le desea la muerte y lo mal a alguien. Si usted le desea mal a alguien, o le desea que no sea próspero, usted es envidioso. No pareciera, porque la envidia pareciera ser que yo quisiera algo de la otra persona. El envidioso no quiere algo de la otra persona, lo quiere ver muerto. Caín no quería nada de Abel, lo que quería es verlo muerto. Eso fue la puerta que vimos, la puerta del enojo, la puerta de los caballos. Ahora, esta puerta que vamos a entrar es un poquito diferente, es la número 9. La número 9, la numerología hebrea, tiene que ver con juicio. Vamos a ver esta parte hoy. Bueno, en el libro de Nehemiah va a seguir hablando, en el capítulo 3, usted lo puede leer ahí en el asunto. Si lo lee ahí, va a encontrar que la siguiente puerta es conocida como la puerta del este. Es conocida la puerta. Entonces, ¿qué es esta puerta del este? ¿De qué se trata? Pero aquí vamos a estar un ratito, en esta puerta, porque es la puerta del ajuste. ¿Cómo nos ajustamos en la vida? Nos ajustamos cuando nos suceden cosas negativas a nosotros. Es decir, que la única manera de ajustar nuestras vidas, de cambiar nuestro comportamiento, a veces hasta cambiar la forma de pensar, es que algo drástico nos pase. Porque eso es lo que uno va a recordar y uno va a querer hacer el cambio porque percibe o siente el ajuste del eterno. Los juicios de Yahweh son justos, pero a veces dolorosos, amados. No son simplemente pasar algo. A veces toma toda una vida que se ajuste. So, por ejemplo, cuando uno está en una u otra forma de vida, cuando yo entra en la fuerza aérea, una de las cosas que uno aprende es cómo uniformarse. Es decir, que las botas deben estar lustradas de una manera, la forma en que están las correas deben estar puestas de una manera. Porque aquí yo no soy muy malo para bajarme los zapatos. Me cuesta, ¿síste? No sé por qué. Entonces yo le hago un nudo ahí, le aprieto, le hago un nudo y ahí voy. Pero ahí en la fuerza aérea no es así. Allá hay que cruzar las corredas y hasta arriba. Yo como que estaba tejiendo, ¿no? Y me costaba mucho. Y a mí se me olvida todo. Entonces, los botones tienen que estar puestos correctos. El botón de atrás debe estar correcto. Porque si vas marchando y el que va delante de ti lleva el botón sin botón. La parte de atrás, no solo lo castigan a él, sino que a ti, que no te diste cuenta. Cuando hablamos de cambios en lo militar, es que te castigan, pues. Te castigan por todo lo que no haces. Y te ponen a hacer cosas así que te avergüenzan. Eso me pasó una vez a mí. Ya tocaron la trompeta, ¿verdad? Y me hicieron allá. Yo salí corriendo, no me acordaba yo dónde estaba. Y entonces salí corriendo, me puse la cachucha y salí corriendo. Y cuando llegué, llegué tarde, ¿verdad? Y se me quedó bien el sargento. Y me mandó a llamar y como no le caía bien yo, pues. Al sargento, porque era un por ciento latinos en la fuerza de ella en 1980. Un por ciento latinos, ¿no? Ahí. Y es lo que yo puedo pasar por latinos y he brincado a veces, usted. Pero es cuando hablo y bueno, ya no, pues. Entonces, se acercó a mí y me dijo, quítese la cachucha, me dijo. Y estaba el escuadrón, noventa soldados de aire, así firmes, ¿verdad? Y yo enfrente con el tarjeto. Quítese la cachucha. Yo pensaba yo, no me la puedo quitar porque si me la quito, estoy deshorrando el uniforme. Porque cuando uno es militar, afuera siempre tiene que tener la cachucha puesta. Entonces, una idea muy hebrea. Nosotros los hebreos siempre nos posamos a un atumbrero, como honra al cuerpo. Estamos sujetos a la Torah. Entonces, yo pensaba, ¿me la quito o no me la quito? Pero cuando yo me quería pegar, me la quité a usted. Y me la quité. Y me dijo, póngala en el suelo, me dijo. Y yo no puedo ponerla en el suelo, porque es contra la instrucción que me han dado. En el suelo, me dijo. Y todos viendo que esté, y entonces la puse en el suelo. Ahora, písala, me dijo. Y yo me la quité viendo a todos y todos viendo para otro lado, ¿verdad? Nadie me ayudó. Y entonces, la comencé a pisar la cachucha. Y me decía, ahora dile, mala cachucha, mala cachucha. Y claro, ahorita no hay nada. Pero en este momento estaba siendo yo degradado, ¿no? Avergonzado. Y no sabía por qué. Yo pensé que había llegado tarde, pero no tenía sentido. Y me tuvo ahí como unos cinco minutos, hasta que me hizo llorar. Y cuando levantó, le dijo, ok, me dijo. Levantala. Me levanté, sacúdela. La sacudadela. Póngasela. ¿Sabe por qué le hice eso? Me dijo, porque la etiqueta de la cachucha la tenía afuera. La etiqueta de la cachucha la tenía afuera y débil adentro. Y sacó. ¿Sabe qué hice yo la última vez? Le rompí la etiqueta. Nunca más, le van a avergonzar a mí, porque llevé la etiqueta afuera. Eso es la vida, señores. Usted es avergonzado. Usted es humillado. ¿Para qué? Para que aprenda. Ahora, la Torah es clara en decir, hay de aquel que avergüence. Porque el que avergüenza es como asesino, dice la Torah. Usted nunca se debe levantar a avergonzar a nadie. Aunque sea cierto lo que está diciendo. Porque la Torah no permite asesinos en una congregación. Hombres no matan hombres, señores. Pero la vida sí lo avergüenza a uno. La vida lo avergüenza a uno y uno aprende. Y aprende y busca las maneras que nunca más le vuelvan a pasar a uno. Esta puerta que vamos a hablar se llama la puerta del este. Y vamos a hablar qué es esto del este. Aquí vamos, para entender primero, le voy a, vamos a ir a Éxodos, Shemot 14, 21. Y vamos a ver qué es la palabra este. Que en el arameo es la palabra coadín. Coadín. Y leemos ese verso, lo voy a leer aquí en el arameo. Y dice, y Moshe, levantando su brazo sobre el mar. Y Ahué hizo que el mar regresara, se secara. Con un aire fuerte del este. Entonces, fue el aire del este que hizo que el mar rojo se abriera en dos. Entonces, la clave aquí que es importante es dos. Una es la palabra viento, que en el hebreo, viento es la palabra ruach o rauch. ¿Qué significa qué? Significa nuestra vida, nuestra inspiración. La forma de entender las cosas. Somos gente entendida porque el Eterno sopló en nuestras narices. Y venimos a ser seres entendidos. La palabra que usa en el arameo ahí, okelos, que quiere decir gente que puede hablar. La gente que puede hablar y expresarse es gente entendida. La gente que no se puede expresar es un poquito atarantada. Pero usted anda buscando ese espíritu. Ahora, es un espíritu del este. La palabra viento realmente es espíritu o ruach, en este caso. Y la otra palabra es coadín, que es este. Ahora, quiero decirle qué significa coadín. Coadín significa, en el mundo antiguo, la palabra antiguo. Este significa antiguo. También significa lo original. Tanto que la palabra en arameo para decir el hombre original, ¿cómo le llamamos? Adán, cadmón. Y cadmón viene de la palabra coadín. En otras palabras, el arameo, cadmón, el hombre primordial, el hombre original, salió del este. Eso me quiere decir, salió del este. Esta puerta, sí, hemos estado ajustando la puerta 1 a la 8. Ya pasando el enojo, ahora culminamos la número 9. Esta restauración tiene que ver, somos de la humanidad original. El pensamiento original, para poder pasar a las otras 3 que van a ser las que nos van a dar el reino en nuestra alma. Entonces, ¿entendemos esa parte? Estamos hablando de este coadín. Entonces, vamos a ir al capítulo 2 de Bereshit, y vamos a hablar entonces de esto de esto. Entonces, si tomamos el libro de Bereshit, conocido como Génesis, o mejor dicho, el libro de los orígenes. Una de las preguntas que nos hacemos siempre nosotros es, ¿de dónde salió el mal? ¿Cómo el mal llegó al universo? ¿Por qué si el eterno es todo bueno y toda luz? ¿Por qué el mal existe? ¿Lo creó el eterno al mal? Es la pregunta. ¿Y cómo llegó a nosotros? ¿Será posible que porque alguien comió de un fruto, simplemente que no se podía comer, todos estamos aquí en los ángeles trabados, tratando de salirnos? Esas son las preguntas. Por ejemplo, ¿quién creó al diablo? Y si usted pregunta, el sistema va a decir, no, no, Dios no creó al diablo. Dios creó a un ángel. Un ángel hermoso, un ángel perfecto. Pero perfecto no sé qué. Porque al final se convirtió en el ser más terrible del universo. Y la pregunta es, si el eterno sabía que iba a convertirse en el ser más terrible, ¿por qué lo creó? Ahora, todos nosotros, amados, en nosotros existe el mal. Esta puerta número nueve, vamos a hablar ahora de realmente lo que nos hace humanos. Lo que nos hace humanos tiene que ver es que nosotros podemos usar el bien y el mal. Por eso es que la Torá dice, si leemos al final de este capítulo, nos va a decir que los Elohim, dice, saquémoslo de aquí, Adán, porque ha venido a ser como uno de nosotros. Y no sea que quiera comer del árbol de la vida, y entonces sea, ¿qué? Inmortal. Eso, todos lo tenemos. Nosotros somos como ellos. Ahora, sería muy buena pregunta, ¿quiénes son estos que nos dijeron van a ser como uno de nosotros? ¿No cree usted? La única diferencia entre ellos y nosotros, quienes sean estos ellos, y en esta puerta lo vamos a ver, es que ellos son inmortales, y nosotros? Inmortales. Pero ya no, porque a nosotros nos prometieron la vida eterna, para no solamente ser como ellos en el sentido de poder, sino que también tengamos la abundancia de vida. Entonces, vamos a ver en estos días, o en estos Shabbats, esta puerta. Lo va a durar un poquito, porque le voy a hablar del origen del mal. Tienen que aprenderlo, porque lo tienen que usar. ¿Están como callados por eso? Rabino, al final puede ser malo. Total. Ok, so vamos a leer primero el pasaje, y después vamos a ir paso a paso. Ahora, esta enseñanza es para la familia, es para nosotros, ya. Nosotros somos las personas necesitadas de esto. ¿Por qué? A nosotros nos va a tocar juzgar al universo. Al final de los tiempos, la Torah dice, ¿No sabréis que vosotros juzgaréis a los malaquí? Así dice la Torah, así dice Shaul HaTan. Ahora, ¿cómo puedo juzgar yo a un malac caído, si no también soy yo uno de ellos? Porque solo, la verdadera corte, cuando uno juzga, es, te juzga tus, ¿qué? Tus, ¿qué? Tus, tus, ah, Tus vecinos, tus, tus compañeros, tus mismas personas de tu comunidad, te juzgan. Quiere decir que, en el Beidín, digamos, en el Beidín, son personas no más avanzadas que las que están aquí. Todos somos iguales. El asunto es que hay una corte del pueblo para el pueblo. ¿O no es así? Porque si es la corte del príncipe nomás, nos llega a todos. Porque él va a juzgarnos como príncipe, no nos va a juzgar como gente común. Entonces, si nosotros vamos a juzgar la tierra y los cielos, y a todos los seres vivientes, tenemos que tener todo de ellos. Entonces, cuando pase allá a Zazel, le vamos a decir a Zazel, conozco tus obras y también las echo yo. Pero yo me arrepentí a Zazel, y como no voy a tebalteco, vos no lo voy a hacer yo. Entonces, vamos a ver qué significa esto. Pero primero tenemos que encontrar la puerta. ¿Dónde está? Y a Shua, a Shua le preguntaron sobre el mal. Porque la idea pagana es que el mal existe en un lugar, no sé, afuera. Esas son ideas nuestras, amados. Un día estaba yo en Nueva York, y estaba en una iglesia pentecostés cachureca. Usted decía, aquellas cachurecas, aquellas que hablan en lenguas a cada dos minutos. Y cuando entré, estaban hablando solos. Ustedes veían la esquizofrenia, pensé que era. Pero estaban ahí, y entonces eran a enseñar. Entonces, vine yo, y estaba hablando, y entonces les dije yo, entonces tienen que sacar de ustedes el mal. Entonces se levantó alguien, porque se levantan así a gritar, cuando son así, me dijeron así a grones. Se levantó uno, ¡Aleluya! Y me dijo, ¡Hay que sacar al diablo! Me dijo. Entonces, no sé qué, a mí me puso nervioso a mí. Y le dije, ¡Sácase usted primero! Le dije, porque todos aquí, amados, son el diablo mismo. Somos el diablo mismo. Y a Shúa le preguntaron, ¡Y a Shúa, mira que el mal aquí, que el mal allá, que el mal se encuentra, no sé qué. Yo fui allá a México, en lo que se llama Zócalo, en Zócalo, ¿cómo se llama? Y hay una calle que se llama Guatemala, yo feliz, en México encontré a Guatemala. ¡Qué prodigio los guatemaltecos! Aquí estamos, en el centro de México, en la plaza azteca. No sé cómo le llamarán, pero algo así, ¿no? Y ahí decía Guatemala, entonces mi amigo y yo, que somos de Guatemala, hay un pastor que nos llevó a conocer, que andaba haciendo limpias. Yo la he querido ver, pero no me dejaba el cuento porque era pecado. Entonces, yo trataba de zafármelo, y encontré Guatemala, y me metí a la calle. Y voy a dar cuenta que son todos los santos ustedes. Ahí hacen todos los santos para las parroquias, y a todos los ídolos, pues. Increíble usted. Y entonces me tomé la foto con la Virgen María y toda la onda. Y yo, estaba en México, tenía que ponerme la foto. Y me decía, me decía el pastor, no los toquen, no los toquen, te van a contaminarme. Y haga risa, ya no, no que los ídolos no tienen poder, pues, les decía yo. Ah, sí, pero miren, me decía otras cosas, les decía yo, miren, es que Isaías, el primer yahuista, entendió que no existe nada más que él. Antes de Isaías, se creía que había más seres, poderosos más como Yahweh. Pero Isaías, no hay nadie más que él. Como yahuista, nosotros decimos, Yahweh lo es todo. El libro de Joel, por ejemplo, dice, o sea, es lo que les dice, les dice al pueblo, ustedes creen que los baales estaban dando los milagros. Era yo, Yahweh, el que estaba en el baal y le hacía sus milagros a usted. Así que no es la Virgen María a usted, ni tampoco el niño de Atoche. Porque se hacen milagros. ¿Y quién hace los milagros? Yahweh. Yahweh. ¿Para qué? Para confundirlos más. Así dice la Torah, lo hice para confundirlos. Así que deben estar pidiendo milagros, solo confunde a la gente. Pero campaña evangelística de milagros y confusos. ¿Sabe más confundido uno de ahí ustedes? Uno de los grandes problemas cuando le hizo a la gente, mire, el nombre de Yahshua, sí, pero yo en el nombre de Jesús andé confundido. Es lo que dicen a uno, es que en Jesús yo me salvé confundido. Porque el que lo salvó, el que lo sanó, fue Yahweh. Usted está confundido llamándole otra cosa. Lo importante es, a Yahshua le preguntaron ¿dónde está el mal? ¿Qué dijo el Yahshua? El mal se encuentra en el corazón del nombre, puerta número nueve. Es lo que quiero decirles. Hay un lugar en nosotros donde el mal origina, pero nosotros no somos el mal. Quiere decir, ¿de dónde viene de nosotros? Y es lo que creo que no hemos aprendido o no hemos comprendido. Nosotros somos como una batería y la energía la tomamos de otro lugar y esa puerta es el contacto al citré y jará. Son nosotros, somos una puerta, nosotros mismos. Somos una puerta que dejamos entrar y salir. Entonces, cuando entramos a un lugar, aquí percibo yo que hay demonios. no es usted quien abrió las puertas. Las puertas de su casa, no, de su corazón. Eso es lo que quiero que comprendamos en esta puerta, que es el contacto. Hay un mar de mal que está esperando entrar. Están hambrientos. Les voy a explicar que el mal está hambriento. La gente mala hace más que la gente buena. ¿No saben ustedes? La gente buena a la mitad de las cosas. Cuando tengan de sed, hermano, cuando me den respiración, aquí está un poquito el mal, hasta que lo mate. ¿O no? ¿Por qué? Porque está hambriento. Vamos a ver que el mal sobrevive. El bien vive. Sobrevive. Y el abuelo mantiene medio vivo al mal. ¿Para qué? Para que sirva de algo que vamos a platicar. Pero nosotros tendemos a darle. Usted ha visto el bastón lógico y le dicen a usted no le dé de comer los animales. ¿Alguien sabe por qué? Bueno, ahora por las dietas que tienen los pobres animalitos. Las dietas las tienen los pobres. ¿Pero qué es? Porque antes la gente le daba de comer y se acercaba más, se lo comían a la gente. Agresivo en Guatemala llegó en Guatemala en Guatemala el zoológico. ¿Qué tal o no? Hay uno. Fuera de la gente que vive en Guatemala. Se llama el zoológico la aurora. Y cuando yo iba pequeño los liones llevían a liones de aquí. ¿No? Haca chapú aquí. Liso. Allá liones. Y la carne cruda así de como sangrentada así tirada trasladada a los liones. ¡A terrible! A mí me daba miedo ir a la aurora pero de repente llevaron el primer hipopótamo a Guatemala. le pusimos Pepe el hipopótamo. Yo me acuerdo bien porque yo fui invitado por la escuela ¿verdad? A conocer a Pepe el hipopótamo. Tenía un día de ver Guatemala de África venía el hipopótamo y ¿qué hicimos en Guatemala? Le tiramos una pelota se la quiso tragar y se ahogó el pepe usted. Guatemala no se pierde en nada usted. Y ese Pepe va a decir la vino dejes tomando de mí va a decir Ok so veamos listos pues porque esto lo va a tomar unos 5 o 6 semanas para esta puerta ¿ok? Esta puerta es la 9 es la que nos ajusta de aquí pasamos a las otras 3 y entonces reinamos nuestra alma ¿ok? Ahí va Así fueron acabados los Shemaín y los Heres en todos los ejercitos de ellos y terminó el Ojim el día séptimo la obra que había hecho y descansó en el día séptimo de toda obra que hizo y bendijo el Ojim el día séptimo y lo apartó porque en el reposo de toda su obra creó el Ojim para hacerlo. Estas son todas las toldot de los Shemaín y de Heres cuando fueron creados en el día de Yahweh el Ojim hizo el Erex y los Shemaín y toda planta del campo antes que fuese en Erex y toda hierba del campo antes que creciese porque aún no había hecho llover Yahweh el Ojim sobre Erex y no había Adán para labrar el Adama sin embargo subía de Erex un vapor y regaba la faz de Adama solo tenemos que entender que hay dos tierras una tierra llamada tierra de fuego que conocemos como tierra la nuestra aquí esta es una roca de fuego tanto que cuando el libro de Ezequiel capítulo 28 nos dice que el Elohim o en este caso el Malak Gilel dice que se movía entre las piedras de fuego estas piedras de fuego entre planetas nuestro planeta este planeta tierra está hecho de fuego en el centro pero hay otro planeta que es el planeta Adama que está hecho de oro es decir que Adama es oro por eso el oro es lo más importante de esta tierra increíblemente no la podemos comer no nos podemos vestir con ella realmente es inútil el oro pero de alguna manera nos da un recordatorio de quienes somos por eso usted va a ver que en cualquier civilización el oro es usado para la adoración incluyendo a los hebreos los hebreos Moshe le pidió oro al pueblo traerme todo su oro y así como ve y a Shua trajeron todos y Moshe le dijo ya no me den más imagínense así por favor por favor no me traigan dinero aquí nos van a robar los 200 mil que hicimos hoy hombre algo así ¿no? so el oro es importante porque nos da un recordatorio de donde venimos tanto que si no es bueno que nos quemen cuando morimos pero alguna gente es quemada cuando nos ponen así en el county de Los Ángeles y pasan todos los cuerpos recogen oro de su cuerpo de uno el oro no ha bajado de precio desde los 60 no ha ido hacia abajo tanto de que ya no existe mucho oro en la tierra alguien se lo está llevando la gente millonaria ha convertido todo su dinero en oro increíble ¿por qué? porque es un recordatorio de donde venimos Adama que significa como polvo 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 de oro de ahí venimos nosotros y formó pues de abuelo Adán del polvo de qué? de Adama y si vamos Adama es nombre dado a un mundo superior del cual se tomó el polvo material para la creación de Adán nuestro elemento es superior y sopló en sus fosas nasales aliento de vida y la palabra no es aliento de vida sino aliento de qué? de vidas todas las vidas que usted va a tener fueron puestas en usted las que en otras palabras las que va a tener más ya están en usted y las que tuvo antes están en usted usted es ahorita completamente en todas sus vidas las que va a tener las que tuvo y la que está viviendo ahora con razón se vuelve como loco a veces y entonces mire aquí está la clave y plantó plantó y abuelo jipo un huerto en el Edén al oriente y puso ahí al hombre que formó su Edén es un estado al este la palabra la palabra de Edén es un lugar delicioso vida temporal tiene una metáfora de una esposa o una familia no crea que le puso un jardincito a Adán y lo metió ahí adentro sino que le dio un estado de delicia un estado de tranquilidad le dijo de cualquier fruto puedes comer porque estaba saciado pero interesante lo puso al este porque el este es la puerta que divide el mal y el bien pero lo puso a Adán ahí completo no lo puso desesperado que él buscara o que estuviera él preocupado sino que lo puso saciado le dio todo para que no deseara que el mal una persona que está completa no busca el mal por eso es que eso de estar evitando a la gente que no haga que diga la gente me va a criticar hasta el día que yo muera pero a la gente no se le debe decir lo que debe hacer esto no esto sí ya están grandotes hasta bigotes tienen ya saben lo bueno y lo malo es locura que ellos van a decir mire usted no robe sería como ofensa para usted pero lo que sí deberíamos estar hablando es por qué no está completo por qué no está feliz porque la infelicidad lo va a hacer robar a uno la infelicidad lo va a hacer decir cosas que no debería estar deciéndolas pero como no es feliz entonces quizás un vicio le ayude yo siempre he dicho que la gente alcohólica y la gente de drogadicta y la gente más espiritual de la tierra siempre quiere estar arriba es cierto usted no quiere estar con nosotros no quieren estar aquí no quieren estar arriba nosotros entonces por qué por qué es esa idea de que cuando Cristo venga y cuando Él venga nos va a llevar y que nos va a llevar y que nos por qué es de llevarnos a dónde porque no somos felices aquí en la tierra pero el que está feliz se me acuerdo cuando estaba joven mire eran los 14 15 años decía el eterno yo ay no vengas porque quiero novia y tuve la novia y dije bueno ya tengo la novia ay no vengas todavía déjame que me case para que él ha venido pero no vino y me casé usted y así todas las cosas porque uno va disfrutando claro cuando uno está uno es miserable uno no tiene nada uno está angustiado uno dice padre por favor ven pronto mi amado pero no es de mi amado es que usted se quiere zafar del asunto y canta cruzando el valle voy hasta llegar allá ¿te acuerdas usted? usted lloraba ¿verdad? a la mansión de luz no hay mansión usted pero cuando uno mire por ejemplo yo cuando estoy aquí deseo ir a Guatemala aquí de Guatemala y me dice ¿quiere vivir allá? ah no no quiero estar allá deseo ir a verlos a la aurora a Pepe pero de ahí no quiero nada quiero estar aquí estoy contento aquí y no pienso moverme de aquí hasta que Obama me saque pero de ahí no me va a mover yo aquí ¿cómo voy? lógico ¿verdad? por eso le digo yo a usted mire los cantos y cantábamos más allá del sol yo tengo un lugar no llore no va a llorarme aquí ¿por qué? por el deseo de estar incompleto sea feliz y que vaya el sol aquí quiero el sol aquí quiero vivir aquí quiero disfrutar eso es lo que pusieron a Adán a Adán le dieron un huerto en el Edén que ese Edén significa delicia completo todas estas cosas que necesitaba él para estar feliz aunque tenía la puerta del mal ahí y atrás de la puerta del Edén te voy a explicar existía un ser un ser que es el bien y el mal y esa puerta es de cristal ¿lo es? y usted puede ver para allá y ellos lo pueden ver a usted para acá por eso los hebreos cuando alguien muere ¿qué hacen en las casas? tapan los espejos porque los espejos créanlo o no son las ventanas del otro lado vaya la noche y vea y va a haber un demonio cuando vea el espejo le aseguro que lo va a ver un despeinadote así todo así levántate como a las 5 de la mañana para trabajar y diga hoy voy a haber un demonio en el espejo y vea y dice madre mío pero si hay una puerta y lo que sabemos es que él abrió la puerta ese es el pecado de Adán abrió la puerta y dejó entrar vamos a ver esto ok aquí está esta parte entonces le dice le informó el 9 e hizo brotar Yahweh loquim de Adamá todo árbol agradable a la vista bueno para comer y el árbol del Jaín estaba dentro del huerto porque el árbol de la vida ¿de dónde viene? viene de Adamá viene del lado del universo que es de luz y el árbol del conocimiento del bien y del mal entonces tenemos esta parte entonces si vemos el número el 22 dice el árbol de la vida el 21 en su Torah significa el árbol del conocimiento y de la vida eterna ¿bien? el Señor Yahshua dijo el que el que hace mis palabras tendrá vida eterna ¿qué estaba diciendo? el que tiene conocimiento alcanza la vida eterna el que comiera de mi carne y bebiera de mi sangre que estaba hablando del árbol de la vida que es él porque la Torah es el árbol de la vida el libro de Proverbios capítulo 3 dice ella es como el árbol de la vida hablando de la Torah la instrucción es como un árbol de la vida soy Yahshua el árbol de la vida y la Torah son lo mismo entonces nosotros no podemos rechazar la Torah estamos rechazando a Yahshua no podemos y si tenemos la Torah no podemos rechazar a Yahshua porque la Yahshua y la Torah son los mismos eso es lo que nos hace nazarenos a nosotros el poder entender esa parte ahora bien la otra parte el 22 aquí en el sentido dice acá el huerto el Jaim estaba dentro del huerto 22 sería es sexo posteriedad de descendencia el huerto es la parte familiar es la parte de producción la sexualidad en el mundo hebreo lo más alto yo sé que nos ponemos nerviosos cuando hablamos de sexo pero al final déjenme darle un secreto todos ustedes vinieron a través de sexo quizás no lo quiera pensar mucho con su papá pero por lo menos entiende que ahí vino y deberíamos hablarlo y explicarlo y entenderlo porque el huerto del Edén es eso la sexualidad es el escudo más grande para el hombre la sexualidad hace las noches todas las noches nochebuena si usted tiene una buena vida sexual el otro día la vida es diferente totalmente diferente así que si está casado por favor tenga nochebuena ¿dónde van a hacer eso? en ninguna parte y tercero la palabra el bien y el mal oiga lo que es el bien y el mal en arameo y está en el 2.9 ¿verdad? la traducción aramea del 2.9 es instrucción moral oígame pues porque no quiero que me malentienda más adelante ¿qué es el arco del conocimiento del bien y el mal? instrucción moral instrucción moral si usted se guía su vida por moral usted está comiendo del arco del conocimiento del bien y el mal yo no estoy diciendo que no tenga moral debe tener moral aunque sea distraída pero tiene que tenerla pero lo que estoy hablando es que no puede guiarse usted por su moralidad suya se debe guiar por los mandamientos y los mandamientos del arco de la vida en vez de decir esto es bueno y esto es malo porque mi moral me lo implica mi moral me implica me dice esto es bueno y esto mal quizás si era bueno pueda que sea bueno pero a veces mi moral me confunde porque vengo de otro de otro lugar de otro de otro sistema de otro sistema social por ejemplo en el mundo de Pablo alguien me dijo a mi que Pablo era machista porque le dijo a las mujeres que se callaran en la congregación yo le dije que era sabio porque que moral yo le digo a usted ahora que diría usted si yo le digo a usted ahorita mire todas las mujeres se me callan puches viva el norte pero la moral de Pablo es muy diferente que la mía la moral de él era esta de que no había micrófono todos los hombres se sentaban adelante culturalmente y todas las mujeres se sentaban atrás culturalmente y era moral si una mujer estaba adelante era inmoral ¿me va a entender? hoy en día no lo es pero en ese tiempo lo era entonces las ponían hasta atrás y creo que es genial el asunto estás ahí en ese cuartito mis hijos allá atrás poniendo a todos y todos en el vídeo así viendo y acá ¿qué, qué, qué era? ¿qué es eso? quítanme el aire quítanme el aire quítanme el aire pero estaban atrás porque así es la moral hebrea hace dos mil años atrás no, la mía señores yo he creído que el hombre y la mujer no son iguales pero merecen el mismo respeto no son iguales porque son peras y naranjas son cosas diferentes para mí las mujeres son totalmente iguales y son tratadas diferente que los hombres cuando vienen a comportamientos más sin embargo tienen el mismo derecho y el mismo respeto hoy en día que todos la moral es diferente hoy en día de aquel tiempo no, no era entonces las mujeres atrás querían oír ¿verdad? pero en ningún modo querían saber claro entonces él estaba explicando aquí adelante y de repente allá la cleta levantaba la mano y decía Shaul no oímos entonces Shaul venía y le gritaba bueno es que estoy diciendo esto ya que agarraron con fiesta todas estaban preguntando como ustedes no preguntan nada nunca ¿verdad? entonces Shaul que también dijo ¿saben qué? mejor se callan aquí y cuando lleguen a sus casas sus maridos que estaban aquí adelante les expliquen qué pasó eso era todo el asunto pero hoy en día esto se ve muy inmoral una ética no buena en nosotros y este es el problema del árbol del conocimiento del bien y el mal es un árbol que cambia de opinión cambia de moral dependiendo como viene y esto confunde y hace que tengamos nosotros problemas gigantescos como humanos por ejemplo en una congregación que yo yo estaba cuando era joven una persona que trabajaba muy duro ahí se cortó el pelo usted es una hermana tiene el pelo largo porque en ese lugar todos tienen que tener el pelo largo imagínese ¿verdad? y se cortó el pelo ya no sabía de la regla 25.CBA de ellos ¿verdad? entonces se cortó el pelo y cuando llegó la sentaron y le dijeron que estaba en pecado y que no le iban a hablar hasta que le creciera el pelo yo creo que los nervios no le crecían se la echaron por moral porque la moral esa moral era que el pelo corto es pecado para una mujer por eso es que no podemos vivir en ese árbol esa va a ser la maldad más grande hay dos clases de maldad les voy a enseñar en la Torah una maldad que es aquellos que no tienen corazón no tienen alma matan sin tener sentimiento no hay muchos de esos lo que pasa es que son tan terribles que trauman a la sociedad pero no hay muchos de estos pero el otro mal son aquellos que creyendo hacer el bien hacen el mal de eso apunta creyendo que estamos haciendo lo correcto estamos haciendo malvados haciendo malvados y cuánta gente hemos 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 quebrado corazones cuánta gente hemos rechazado porque creyendo hacer el bien estamos haciendo el mal esta historia de esta puerta del este va a entender en esto aquí vamos eso que es en sí ese es el dicho para esta para esta puerta aquellos que bailaban eran vistos como locos por aquellos que no oían la música entendimos lo repito aquellos que bailaban eran vistos como locos por aquellos que no oían la música o sea usted ha visto bailar a alguien sin música como locos pero usted está en el otro lado y no oía la música están en merengue que se están bailando y sin música el baile es como loco es medio raro pero con la música hay como ritmo o sea para las personas que no oyen la música estos se miraban locos pero había música o sea lo que vamos a hablar es que lo que voy a decir va a parecer locura para aquellos que no tienen los ojos para verlo ¿ya entendimos eso? ok so cuando hablamos de el mal vamos a dar una lista está en esta puerta y hay que ajustarla ok hay estos problemas en la en la en la humanidad primero la ignorancia escríbalo para que diga usted esto ya no soy yo pues si es ignorante y no sabe que es ignorante no es ignorante entonces de ignorancia la gente ignorante no es peligrosa pero no son un montón no son prejuicios prejuicios apatía odio envidia celos avaricia todos estos vienen del hombre en el hebreo le conocemos como el yetzer hará o sea hay dos frases uno es sitrey hará es el otro lado del universo malo por la maldad y esta palabra yetzer hará que es la naturaleza pecaminosa de nosotros ¿cuántos de ustedes no ha sido ignorante? no ha sido nunca todos ustedes con prejuicios todavía tiene apatía no sé qué significa pero odio ¿quién de aquí no ha odiado? como odio que me diga la verdad es la vida envidia ya eso estamos hablando celos avaricia todos estos son parte de nosotros ¿por qué? porque estamos cerca de esa puerta oiga la historia de Aram y Eva Adán abrió la puerta y se trajo el árbol al traerse el árbol se trajo la moralidad a lo bueno y van a medir las cosas entonces lo sacan del Edén para que no siga abriendo la puerta lo sacan y ponen a un querub con una espada de fuego para que él no entre ahora un querub es el tamaño de una galaxia el malag más pequeño de un querub es el tamaño de una galaxia su poder es como atómico Adán con una de sus pieles que le hizo el eterno que le quedó era un hombre humano ¿por qué pondría a un malag tan fuerte como una espada de fuego que guardara el Edén? ¿por qué? por la puerta porque Adán quería regresar quería regresar ahí dice que la que la espada daba vueltas entonces Adán regresaba regresaba ahí a la puerta y cuando miraba la espada se le olvidaba que estaba haciendo ahí y se regresaba y lo volvía a hacer y se regresaba eso es lo que le llamamos nosotros en el hebreo Gilgul nuestras reencarnaciones cuando termina esta vida nos vamos a estar sentados otra vez allí cerca del Edén y vamos a decir ¿qué hago aquí? para abajo otra vez y de nuevo le dará la vuelta hasta que entienda para qué quiere entrar al Edén otra vez so veamos listos entonces todo mal viene de la ignorancia sobre Yahweh oígame todo el mal de nosotros viene porque no sabemos quién es Yahweh si supiéramos quién es Yahweh no tuviéramos ningún problema con el mal comprenderíamos la vida pero nuestro problema es que tenemos muy mal concepto de quién es Yahweh creemos que sabemos creemos que lo entendemos creemos que sabemos lo que le gusta no le gusta pero la verdad es que no sabemos quién es y esa ignorancia hace que hagamos cosas malvadas a nosotros por eso la falta de instrucción y de esa ética y esa moral de la Torah entonces estamos escasos de compasión de empatía ¿verdad? hacia nuestros prójimos so realmente vamos a ver aquí lo voy a dar una estadística de cuando viene a esto del mal a ver si lo encuentro acá rapidito quiero darle solamente cuántas personas aquí va solo quiero decirle esto del mal aquí va la lista cuántas personas hemos matado los humanos a otras personas no terremotos no enfermedades no diluvios sino humanos matando a humanos aquí va las cruzadas ¿se acuerdan las cruzadas usted? en Guatemala las campañas evangelísticas se llaman las cruzadas de Cristo mataron 1.5 millones de gente esclavizamos a 18 millones de gente matamos a la nación indígena estadounidense a dejarla hasta el 20% el holocausto mató 6 millones de judíos en Tibet mataron 1.2 tibetianos en Balcan 1.5 en Vietnam y Cambodia 2.2 millones pero en el siglo en el siglo 20 80 millones han muerto por problemas de religión solamente en el siglo 20 esto es cinco veces más grande o más multiplicado por desastres por enfermedades y por el SIDA todas esas juntas cinco veces más nosotros hemos hecho esto y estamos preocupados porque el calentamiento de la tierra debemos estar preocupados de nosotros mismos señores porque el mal está en esa puerta la puerta del este esa es la puerta que tenemos que componer ok seguimos un poquito más ok veamos entonces déjenme poner acá esta parte so donde viene el mal donde comenzó para esto vamos a ir a Isaías perdón Jeremías 34 14 Jeremías 34 14 oh perdón no 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 Jeremías Isaías perdón ustedes sabían no me dijo nada verdad malvado Isaías 34 14 aquí va ahí se hallarán los hombres agresivos el espíritu malo gritará a su compañero también y en ahí y la palabra que usa una versión es lechuza se posará y hará lugar de descanso donde habita so si la traducimos en el arameo va a hablar de lo siguiente habla de esta definición primero dice cuando dice el 34 14 ahí se hallarán los hombres agresivos la palabra agresivos en el arameo son son gatos salvajes todos nosotros dentro de nosotros cuando estamos en el mal y cuando estamos agresivos somos como animales y la palabra que usa acá dice agresivos el espíritu malo gritará a su compañero en la otra versión dice y ahí estará el satir la palabra satir en el arameo es parte humano parte cabro la idea está en la mitología griega donde ahí estaba parte humano y parte cabro está en la Torah en el arameo la palabra es satir y satir significa mitad voy a repetir mitad hombre mitad cabro o es un demonio que está siendo posesionado el cabro está siendo posesionado por por este demonio y esto lo encontramos en Mateo 8.32 lo veamos Mateo 8.30 y vamos a ver esta parte 8.30 dice cerca de ellos andaban muchos cerdos comiendo y los Shedim que son demonios le rogaron diciendo si vas a echarnos afuera darnos permiso de entrar en los cerdos y la clave aquí la parte hebrea es el atacar a los cerdos no era nomás entrar en ellos sino atacarlos por eso los cerdos no aguantaron y corrieron y se experimenta pues ahí se se la ahogaron ¿verdad? ¿por qué? porque los demonios lo atacaron y vamos a ver que esto de demonios es cierto y que por eso que el eterno nos ha dejado recetas a nosotros y tenemos que comprender que si no hacemos esta Torah estamos expuestos a este mal a esta puerta que está abierta la otra parte interesante es la palabra monstruo de la noche la palabra lechuza que es conocida de nosotros es realmente conocido como monstruo de la noche la palabra monstruo de la noche en muchas versiones son las siguientes escriba esto ¿ok? porque esto es lo que vamos a estar hablando la semana entrante ¿qué es esto? esta lechuza dice que que pone su nido es su lugar de de hogar su hogar donde está ¿cuáles son? la palabra en el hebreo es conocida como noche la noche que viene la palabra lilit so lilit es conocida como la lechuza en el tiempo antiguo también aparece como como lechuza también sale como monstruo de la noche en la vulgata sale como monstruo de la noche en una traducción del cuarto siglo sale como una diosa sale también como vampiro todo esto tiene que ver con este ser y tiene que ver también como espanto nocturno ¿verdad? en la luterana sale como como duende el sipitío ¿usted? nadie sabe qué es el sipitío como el tema se llamaba el sombrero ¿verdad vos? sombrero qué triste en nuestros países ¿verdad muchachos? aquí tienen superman y apalman Guatemala la llorona nuestro héroe el sipitío en Guatemala nuestro héroe es tecúnumán lo tenemos tenemos una gran estatua de tecúnumán en el medio centro de Guatemala yo preguntaba a Guatemala a usted ¿y quién era tecúnumán? la tía que era un príncipe vaya ah bueno ya va mejorando ¿qué hizo él? pues nada lo que pasa es que se confundió cuando don Pedro y alvarado venían el caballo él pensaba que el caballo y él eran unos y le mató el caballo y don Pedro lo mató a él y ese es nuestro héroe tecúnumán tecúnumán el que confundió el caballo por la persona tenemos acá Lilith también significa la madre de las brujas todo esto es de esta palabra que tenemos en el hebreo de la palabra Lilith eso vamos a ver con esta puerta pero para terminar entonces en esta noche simplemente vamos a tener que incrementar nuestro mundo de luz para poder cerrar esta puerta esta puerta hay que cerrarla en nuestras vidas pero solo tendremos las fuerzas de cerrarla si estamos felices estamos completos si vemos más allá de nuestras narices si podemos ver más allá de lo que está sucediendo si podemos comprender eso vamos a estar listos para cerrar la puerta y un día de esto nos van a dejar entrar en el Edén otra vez porque el Edén es un lugar de placer donde podemos comer de todo fruto la semana es delante vamos a comenzar a hablar de dónde viene quién está en la otra puerta y cómo entra qué le parece está bien así vamos a terminar en esta noche vamos a bendecir a Yahweh por lo bueno que ha sido con nosotros y vamos a preparar nuestros sobres nuestras ofrendas nuestros diezmos por Dios por Dios por Dios por Dios por Dios Gracias.